De Knob a Veterano o de Knob a Super Knob, yo que sé como queráis llamarlo Pero bueno, que he estado aquí ya para despedirme de esta serie, ¿por qué? Pues porque como habréis estado viendo en mi canal, Minecraft Server le ha adelantado demasiado Y es que gracias a la ayuda de mis suscriptores he avanzado muchísimo y ya no tengo nada más que hacer aquí Por mucho que os guste verme no tener ni puta idea de hacer nada Ya he aprendido muchas cosas, ya sé hacer muchas cosas nuevas Sé hacer, yo que sé, es que sé hacer casi de todo Entonces me parece absurdo seguir con la serie Y bueno, no sé, obviamente no quiero ni mucho menos que esto acabe ¿Qué quiero decir? Que seguiré subiendo Minecraft, pero no de Knob a Super Knob o de Knob a Veterano o de Knob a Entendimiento de Minecraft Sino lo que voy a subir va a ser Minecraft con mods Voy a instalar mods y ahí sí que volveré a subir Minecraft, pero este Minecraft ya Está un poco visto, está un poco acabado y decidme qué os parece en los comentarios si tengo razón en lo que estoy diciendo Si me estoy pasando 20 pueblos diciendo que yo entiendo O lo que queráis De todas maneras ya sabéis que estuve buscando diamante y no encontré una mierda Así que no os habéis perdido nada en los capítulos anteriores En el capítulo anterior concretamente encontraba una super mina por ahí abajo Pero nada, estuve buscando, no vi diamante y paso de buscaros como me pasaba buscándolo todo el rato Así que bueno, esto ha sido todo, ya sabéis decirme en los comentarios qué pensáis Nos vemos más en el server Nos vemos en otros capítulos de Minecraft con mods Que espero saber instalarlos Seguiré el tutorial de Maximus o algo así O lo que me digan mis suscriptores Y bueno, esto ha sido todo chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, adiós